Hola a todos otra vez, esta pequeña sección que trataremos de que sea lo más rápida posible así continuamos tiene por objeto presentar el libro Agroecología, Ambiente y Salud, Escudos Verdes Productivos y Pueblos Sustentables y me da mucha satisfacción presentar esta obra por varios motivos la primera porque es una obra colectiva y va en tren de lo que venimos diciendo no hay salida individual, la salida es colectiva o no es y esta es una obra colectiva, es una obra que reúne el pensamiento, reúne los sentipensales, reúne los saberes de muchas personas que vienen de distintas disciplinas, que vienen de distintas trayectorias, que vienen de distintas miradas en primer lugar, en segundo lugar porque es un material de circulación libre y esto es muy importante, los saberes se tienen que propagar, los mensajes los tenemos que compartir y si le ponemos un conte económico a nuestros saberes, difícilmente sean accesibles para quienes queremos que los vean así que es un material de circulación libre, todas y todos los que están acá tienen el libro impreso pero también está disponible en la web para que lo puedan bajar libremente como muchos de los materiales que produce el GEPAMA, si no todos, prácticamente todos así que en ese sentido también agradecer a la Fundación Heritage Paul por financiar esta obra para hacerla posible y hacerla accesible el tercer elemento muy cortito es porque está dedicada a dos personas que han hecho ciencia digna a Alberto Jorge Lapoya y a Guillermo Ayriazú dos personas que por hacer ciencia digna al servicio de los pueblos fueron perseguidas como tantos y tantas en nuestro país que haciendo ciencia digna no la tienen fácil y que son perseguidos justamente por intentar ese camino y el cuarto y último elemento es porque arranca con dos frases de Raquel o Rachel Carson que fue una mujer muy valiente que hace muchos años nos abrió los ojos de lo que nos estaba pasando y esa misma senda de Rachel Carson es hoy por suerte transitada por muchas personas en distintas partes y en nuestros territorios también así que con eso me da mucha satisfacción y un poco para abrir a los verdaderos protagonistas de esta obra compiladores de la obra, Walter y Andrea Rodríguez y que reúne como les decía artículos de distintas personas Damian Brasignas y Miriam Corra entre otras personas dando cuenta del impacto del modelo agroindustrial en los territorios y también de la salida no nos quedamos solo en el diagnóstico sino en una propuesta concreta que es recuperar estos cinturones verdes, cinturones verdes agroecológicos para volver a producir alimentos sanos para los pueblos para abrir un poquito el debate concretamente en tiempos de Netflix en tiempos de mucha competencia por leer en el poco tiempo disponible que tenemos por qué las personas que se llevan este libro las personas que después puedan bajarlo por la web deberían salir corriendo ya a leer este libro y no perderse lo no sé quién bueno, buenas tardes ya algunos de los agradecimientos los hizo Marcos pero bueno, gracias a la Fundación Bell que siempre nos financia para hacer una distribución gratuita de estos libros y así podemos llegar a toda la comunidad gracias a los autores que colaboraron con nosotros y haber participado el equipo de Pepama con el doctor Jorge Morelo en 1995 empezamos a estudiar los periurbanos esta interfase urbano-rural que nosotros veíamos como de una manera distinta a la que la vemos ahora que era como la ciudad avanzaba sobre el campo y como perdíamos esos servicios ecosistémicos que nos brindaba ese campo por la ciudad la ciudad se fagocitaba los buenos suelos 20 años después nos dimos cuenta que no solo nos consumíamos los servicios ecosistémicos sino que enfermábamos a la ciudad con lo que producíamos con la gran industria de la mano de la agroecología vimos una oferta para poder buscar una solución a este tema para volver a recuperar esos servicios ecosistémicos que estamos perdiendo en el sistema rural porque casi hemos perdido para volver a recuperarlos no solo en los sistemas rurales sino también en los sistemas urbanos en las ciudades esto es una de las propuestas que tenemos que es este escudo verde agroecológico alrededor de las ciudades que eso se lo dejo a Walter Penke que es el pensador del tema bueno, yo simplemente ustedes ya tienen la obra en sus manos una cosa que me parece que es importante no por ser gratuita se desvaloriza ¿por qué lo digo? porque en rigor de verdad la obra tiene una inversión muy importante que nosotros valoramos tremendamente porque simplemente si ustedes reflexionaran reflexionaran sobre la necesidad de fondos para una publicación en la universidad pública y todos los procesos de gestión que eso implica realmente se tendría muy muy en cuenta que el valor de la obra realmente es muy alto y a lo que le sumamos también como bien mencionaba Marcos el hecho de una participación colectiva nosotros estamos tremendamente agradecidos porque aquí tenemos gente que participa de la Universidad Nacional de Rosario de la Universidad de Buenos Aires del INTA colegas que fuimos conociendo a lo largo de distintos congresos y nos encontramos que muchos de nosotros estábamos trabajando en los temas de la interfase hay capítulos de Miriam hay capítulos de Damián Perseñazzi Daniel Díaz y su equipo de gente del Jepama de gente del INTA de Pergamino hay capítulos un capítulo muy interesante lo quiero mencionar es de la Catera de Misa que trabaja en la Universidad de La Plata dirigida por el doctor Damián Marino que también forma parte de este equipo de personas y de grupos de personas investigadores que están trabajando con comunidades y desarrollando mucha información para no generar una crítica sino en realidad para buscar alternativas al modelo que hoy día se está planteando y cuando vemos eso nosotros un poco que hoy día en el Jepama y en la Universidad de Granada de Sarmiento en el área de Ecología en la Unión Económica Ecológica tenemos también proyectos vinculados que hemos dado a llamar EVAS los escudos verdes agroecológicos alguno una vez me dijo bueno, pero ¿por qué escudo? y sí, porque se está defendiendo de algo que se le viene encima ¿y por qué no cinturón? y porque los cinturones verdes ahogaron a la ciudad y se la pasaron envenenando en los últimos 30 años la cantidad de carga agroquímica que los invernáculos y los cinturones verdes han producido sobre las ciudades está más que a la vista entonces no proponemos eso proponemos que en las áreas buffer que las hay y las debe haber porque con buenas prácticas agrícolas los llevamos a todo el cementerio en rigor de verdad necesitamos poner un aislamiento entre esa agricultura que ya dejó de ser agricultura para ser industrial y cuando un producto es industrial necesita barreras y controles mucho más intensos entonces en este sentido la cuestión no es ya solamente meterse o discutir los impactos de la agricultura industrial que de por sí lo sabemos sino en la enorme oportunidad que se genera justamente como una reacción social que presiona sobre las intendencias sobre los municipios y los obliga a generar normas o normativas que privan las fumigaciones en determinados rangos que van desde los 100 metros hasta los 1500 o los 3000 esto necesita más ciencia esto necesita más información mucho más trabajo de ciencia y tecnología para dirimir cuál es el rango adecuado para cada pueblo y ciudad porque es lógico que no va a ser el mismo y por qué no va a ser el mismo y porque tenemos distintas condiciones climáticas, ambientales, topográficas productivas, de deriva es decir, montones de cuestiones que hoy en día hay que analizar y esto hay que analizarlo seriamente y cuando decimos seriamente decimos integralmente juntando agrónomos con médicos juntando estos médicos con los economistas buscando canales de comercialización mucho más cortos y ahí hay una enorme oportunidad para los productores mismos que hoy en día están siendo atrapados por el modelo de fumigaciones y algunos productores han encontrado este camino entonces no tenemos que oponer a productores y consumidores sino construir lazos construir puentes y la oportunidad que hoy día dan los escudos verdes para los pueblos y ciudades de la Argentina es una oportunidad histórica lamentablemente por supuesto la industria la industria más intencionada en seguir vendiendo agroquímicos es lógico cómo no vamos a comprender que los tipos quieran seguir vendiendo agroquímicos y forman parte de su negocio esto es más que comprensible ahora los negocios privados no pueden estar por encima del bien público y esto es lo que tendrían que comprender muchos de los funcionarios que hoy día están digamos liderando las provincias los municipios y ni que hablar del país entonces cuando nosotros acercamos a este libro lo estamos acercando como una oportunidad de encontrar alternativas no van a encontrar en el libro solamente un enfoque crítico van a encontrar un enfoque constructivo de viabilidad productiva para encontrar un camino en el ordenamiento territorial de un país totalmente distorsionado y empezamos por los pueblos y ciudades porque la gente misma lo está demandando la gente de los pueblos fumigados dicen no quieren que lo fumiguen listo ven un mosquito y salen todos a pararlo así sea un mosquito de productos biológicos entonces la cuestión está en que hay alternativas hoy viables posibles basadas en la agroecología y que le pueden dar una salida al productor agropecuario no estamos en contra al productor le tenemos que ofrecer alternativas una salida al ciudadano para que coma mejor bueno y barato teniendo productos cerca del mercado una salida al decisor de política pública que hoy está presionado por su sociedad porque la sociedad no quiere que la fumigue y el tipo no sabe para donde rejar entonces es muy bueno a veces nosotros hemos encontrado algunas comunidades por ejemplo en Santa Fe en Chavás en Buenos Aires también en Chavás ¿por qué encontramos esto? porque hay un intendente que es médico y al tipo le preocupa la salud y entonces está buscando otros caminos alternativos y esa experiencia para nosotros es muy valiosa y la vamos a apoyar ¿y de dónde? la universidad pública a nosotros nos finanzan los proyectos entonces este servicio tenemos que darlo el libro es parte de ese primer paso para fomentar los escudos verdes agroecológicos en este en este camino de oportunidades que se da en esa interfase hoy en día tanto en tensión pero también como camino de oportunidad y el libro yo les quería decir no se lo queden para sí el libro leanlo como un poco decía Marcos leanlo rápido si quieren y después donenlo a una escuela o a una biblioteca pública va a ser el principal favor que nos puedan hacer a todos nosotros porque en realidad nuestra función está en la socialización del conocimiento así que bueno vinculado con esto quería cortar acá y simplemente acá hay una pregunta entre varias que me preguntan sobre la escuela y la fumigación y dicen ¿por qué no hay un partido que trate sobre estas cosas en la república argentina? bueno el partido la JNB es parte del partido verde alemán en Argentina esto no se vislumbra lamentablemente todavía pero yo creo que más que pensar en un partido en un partido político que simplemente responda a la coyuntura la idea es generar el pensamiento el núcleo de pensamiento alternativo que hoy día no se encuentra en ninguno de los otros partidos políticos para que particularmente los jóvenes algún día nos puedan mostrar una Argentina más sostenible bueno muchas gracias vamos a cortar cinco minutos y seguimos con la última presentación ahora vamos a distribuir el atlas que vamos a presentar a continuación quédense en sus lugares que se los vamos a entrar a continuación que nos vemos